Muy bien amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos en vivo, estamos en directo, estamos transmitiendo desde la cabina de Pulso del Sur en Jalpa, para todos ustedes que amablemente nos hacen favor de sintonizarnos, hoy es miércoles ya, es mitad de la semana, es el ombligo de la semana, es 7 de abril, desarrollamos el ejercicio de la semana 14, hay en la marca de hoy el día ya 97 del año y la distancia, bueno pues todavía ahí es clara de 268 días y contando hoy miércoles con premios al mérito, honran al personal médico, es dentro de las cosas importantes que hoy los periódicos de circulación nacional dan a conocer, en mi gobierno nunca jamás se llevarán a cabo montajes, dice López Obrador, Zacatecas, bueno dentro de las notas importantes también el día de hoy destacan, es la manifestación que tienen los reos por maltratos y mala alimentación en las afueras del Cererezo, es la cárcel de Zacatecas, de Cineguías, como nosotros malmente lo conocemos por decirle de alguna manera, saludos a ustedes hoy contentos como siempre está aquí con nosotros una invitada de lujo, bueno unos invitados de lujo, está con nosotros hoy la maestra Adriana Velasco Reyes, ella es candidata de Morena en este bellísimo municipio de Guanusco, se hace acompañar de este gran comerciante, de este gran empresario ahí en Guanusco que es Juan Ruiz, que ha tenido esa línea de mantenerse siempre ahí en la izquierda, en esta entidad municipal, pero hoy vienen, bueno pues abocados a un proyecto importante como es este proyecto de Morena, precisamente en el caso de Guanusco va siglado, es decir el propio partido va solo, así que este es algo interesante y bueno saludo como siempre con el gusto a la maestra Adriana que hoy nos acompaña y como dijo, Monreal dijo que la tercera es la vencida, maestro usted va a decir la segunda es la vencida en Guanusco, ¿cómo le va maestra? Bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias licenciado por el recibimiento que nos da, muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón, quiero enviar un saludo para todo nuestro municipio de Guanusco, todas sus comunidades y también muy en especial a toda la gente bonita que radica en la Unión Americana, muchísimas gracias por ese apoyo moral, gracias a todos ustedes, estamos aquí el día de hoy iniciando un nuevo proceso, ya la segunda vez, como dice licenciado, la verdad. La segunda es la vencida, claro. Así es, ahora sí está, esta es la buena, llegó la hora y ahora viene nuevamente aquí con Morena, vamos solos con Morena y pues bueno comentarles que pues yo soy la candidata por Morena, mi nombre es Adriana Velasco, soy maestra de preescolar, madre de familia también y pues muy contenta de estar encabezando este nueva encomienda, que la verdad estamos con todas las ganas y con todo el espíritu de sacar a Guanusco en esta cuarta transformación, que la verdad necesitamos ese cambio para nuestro municipio y yo creo que ahora es el tiempo de lograrlo y lo vamos a hacer. Y es que si le hace falta, yo Guanusco, bueno lo sigo viendo, tengo casi 27 años en el ejercicio periodístico y sigo viendo la feriecita y como que más o menos sigue uno pasando a fuerzas por Guanusco, digo a fuerzas en el tema pues de que no hay un proyecto de desarrollo de otro tipo, hay algunos intentos comerciales como lo del mercado, pero Guanusco necesita más y en eso está consciente me imagino Adriana Velasco. Claro que sí, estamos muy conscientes de esta situación y pues ahora sí que hay ese camino que recorrer, queremos hacer esa transformación para que llegue a nuestro municipio y la verdad es que nosotros tenemos material para sacar adelante a Guanusco, claro que sí. Aquí algo bien importante es el querer hacer las cosas, si tú no tienes ese espíritu de querer transformar tu municipio, yo creo que no se puede lograr mucho. Lo más importante aquí y que esa es nuestra meta, es que nosotros vamos a trabajar con ese espíritu de servicio. Es importante también comentarles que es triste ver que a veces nuestros amigos de otros municipios nos comentan y nos dicen no sabemos dónde está Guanusco y eso nos duele, ¿no? Porque lamentablemente lo tienen que pasar por ahí, por nuestro municipio, por la cabecera y lamentablemente a veces no se dan ni cuenta. Y es que fíjate Adriana, no sé si estás de acuerdo, pero luego le entras a Guanusco y te das cuenta que no es cualquier pueblo porque tiene casas y no las tiene ni Jalpa, por ejemplo, que no las tiene ni Tabasco. Hay un proyecto y también, bueno, como los hermanos migrantes, ¿no? Que necesitan un más, un porqué. Tenemos ya varios años estos, ¿cuándo es la fiesta grande? El 4 de octubre. El 4 de octubre. No, no vemos, ¿no? Aquellos días de gloria cuando el paisanaje, las trocononas, el lienzo charro, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Como que le hace falta un valor agregado al municipio. No sé si usted comparte esto. Claro que sí. Nosotros estamos trabajando, queremos, ya hemos platicado con algunas personas que radican en Estados Unidos, en California. Tenemos nuestro municipio, tienen las mejores personas trabajadoras, luchonas, que aman también Guanusco y que ya hemos platicado con ellos. Estamos recibiendo el apoyo de ellos, pero todo para que Guanusco esté en ese cambio. Y la verdad es que me alegra mucho decirlo, que Guanusco es ciudad hermana de la ciudad de McFarland, California, y hay que sacarle, pues ahora sí, que empaparnos de todo eso y reconocerlos como debe de ser. Ellos están en la mejor disposición de apoyar este proyecto porque creen en este cambio. Ellos están convencidos de que nos vamos a poner las pilas y a hacer muchas cosas. El compromiso está con ellos, el compromiso está con el municipio, el compromiso está con todas las comunidades. Nos gusta mucho sentir esa buena vibra, ese calor de la gente, que estamos en la mejor disposición. Oye, pues eso suena muy interesante. Y bueno, déjenme le hago un poquito de caso a las redes sociales porque es importante. Nos saluda Kisel Rodarte, le envío un saludo precisamente a la maestra. También Beto Sano está viendo. Dice Morena, bueno, es una persona de principios, con valores, con la firme idea de sacar adelante al pueblo de Guanusco con un excelente plan de desarrollo. Juan Alberto también nos envía un saludo. Daramis Flores dice, vamos maestra, estamos con usted desde La Higuera en Guanusco. Pedro Javier, saludos a la maestra y a toda su planilla. Abre los ojos, Guanusco es ahora y es por ti. Salvador Velasco Reyes también nos está viendo. Esmeralda Sandoval dice, saludos comadre también ahí. Lizbeth Vizcaíno dice, vamos con todos. Saludos para Adriana Velasco, Hugo Tizcareño está también ahí presente. Susi Rojas, Rubí Figueroa dice, saludos Adriana, guerrera, mujer y valores y principios de mejor opción para el municipio de Guanusco. Esmeralda Sandoval dice, vamos con toda la actitud. Natalia Jiménez dice, Morena 2021. Guanusco merece una representante que sepa servir al pueblo. Adriana Reyes es digna representante. Leti Hernández dice, vamos maestra, estamos con usted. Javier Medieno está bien, también te saludo. Amigo dice, vamos maestra, nuestra mejor opción todos con Morena. Erika Yadira Rodríguez la saludamos. Esmeralda Sandoval, sin duda la mejor. Lupita García nos está viendo. Leti Hernández dice, una gran mujer que sabe las necesidades de la gente. Natalia dice, Guanusco es un pueblo cálido de gente trabajadora que merece una representante que también sepa trabajar. Y que esté en el camino de la lucha. Adriana Velasco, Reyes, la mejor opción. Diego Flores dice, es ahora, es por ti. Vamos con todo, Adriana Velasco, Reyes, la mejor opción. Maestra, pero usted no va sola. Lleva un equipo, lleva una planilla importante. ¿Qué criterios, qué hizo usted para de alguna manera reclutar, invitar a que conformara su planilla? Claro que sí, no voy sola. Esto no se puede lograr si no tienes un equipo bien fortalecido. Bueno, buscamos personas trabajadoras, buscamos personas honestas, buscamos personas con ideas nuevas, pero sobre todo con un espíritu de servicio. La verdad es que sí es bien importante recalcar esto. Es gente que no ha estado dentro de administraciones, es gente nueva, es gente con ideas muy frescas, les digo. Y pues una planilla muy incluyente. Tenemos mujeres, trabajadoras, luchonas, tenemos hombres también, que la verdad, mis respetos, con una labor social impresionante que esa planilla está muy compacta, la verdad. Me gustaría recoger, por supuesto, aquí con nosotros está en el estudio el señor Juan Ruiz, quien es la propuesta a síndico, es decir, es parte de la planilla que proponen, porque acuérdese, y esto es muy importante que usted lo sepa, hoy se vota no solamente por el presidente municipal, se vota pues en línea y el voto que usted le da, por supuesto, es por planilla y por eso es muy importante que revise uno, que se fije por quién va a votar. Juan Ruiz, propuesta síndico, ¿cómo te va, amigo? Hola. Pues muy bien, saludarte, licenciado, felicitarte por estas instalaciones, que me da mucho gusto, yo no tenía el gusto de conocer aquí tus instalaciones, son unas instalaciones del primer mundo. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades y pues decirle a toda la ciudadanía aquí de la región que contamos con este medio y pues hay que aprovecharlo, hay que aprovechar todos los medios para estar cerca de la gente. Para difundir y bueno, acercarnos. Hoy vas con Adriana Velasco. Muy bien, sí, pues me invitó la maestra Adriana a su equipo y pues me decían ahí en la familia, bueno, pues qué pasó, pues que no tenemos aquí bastante trabajo por realizar. Claro. En este, en otro, te levantas temprano, no, no vamos a ajustar con el tiempo. Pues hicimos un espacio, tú ya lo has dicho, siempre he participado dentro de la izquierda desde tiempos memorables, me acuerdo, desde el PESUM. Cuando entonces daba así como vergüencita, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero ahí estabas firmes, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, éramos perseguidos en aquellos años por ser de izquierda. Entonces estoy muy orgulloso de seguir en esta línea, pues tratando de ser congruente con lo que hemos sido todo el tiempo y decir que me da mucho gusto que ahora se logró lo que aquellos, en aquel tiempo hicimos, que era la izquierda. Ahora tenemos el respaldo y el orgullo de tener un presidente de izquierda que es el presidente de la República. Entonces, por ahí estamos y estamos muy contentos y muy satisfechos y a la vez tranquilos porque vamos a tratar de que también llegue a los municipios este cambio, esta cuarta transformación que tanto anhelábamos. ¿Por qué votar por Adriana Velasco? Pues, Adriana, pues, es una maestra que la conocemos en principios, como ya lo han dicho aquí muchos en las redes, de principios morales, tiene su familia, tiene capacidad, eligió un buen equipo. Exacto. Sus regidores son gente, líderes en sus comunidades donde para cualquier cosa los procuran a ellos y dijimos, pues, de ahí vamos a agarrarnos y ahí estamos bien puestos. Qué bueno, bueno, ahí tiene usted a Juan Ruiz, propuesta síndico dentro de la planilla de Adriana Velasco. Dice Zayda García, saludos, maestra, la mejor opción para Guanusco. Yanely Margarita dice, vamos, futura presidenta Nicolás García, dice, es ahora, es por ti, Guanusco con Adriana, dice Lidbe Vizcaíno. La mejor opción, Adriana Velasco, vamos con usted, maestra, porque es un buen proyecto para Guanusco, porque es ahora y es por ti. Llegó la hora del cambio. Saludos, Isabel Velasco, que también nos está viendo ahí, de alguna manera. Y bueno, esto es algo interesante. Maestra, ¿qué le duele a Guanusco? ¿Qué le vamos a hacer de entrada, de manera general? ¿Cuál es la propuesta que tiene hoy la maestra Adriana Velasco? Mira, hay grandes compromisos. Primeramente, hemos estado con la gente, las hemos escuchado, su sentir. Maestra, no salimos de lo mismo, ya queremos un cambio nuevamente. ¿Por qué no decirlo? Nos equivocamos, maestra. Y bueno, pues, ahora la gente, la expresión, lo que ellos te dicen es, confiamos en usted, vamos a poner toda nuestra fe en usted, queremos de verdad que nos represente, queremos ser escuchados, queremos ser atendidos y la verdad es que nosotros estamos en esa mejor de las disposiciones. Nosotros vamos a estar ahí haciendo compromisos, compromisos de verdad, porque a lo mejor hacer promesas, eso no va. Nosotros estamos con propuestas, con compromisos de lograr y que esa transformación llegue a Guanosco. Que esa transformación se haga sentir en todas sus comunidades. Y pues ellos nos comentan que la verdad, ahora con esta nueva oportunidad, Morena es un fenómeno ya aquí a nivel federal. Están muy contentos con todos estos programas sociales de nuestro presidente de la República. Y pues sabe que nos hace sentir muy respaldados el apoyo total de nuestro candidato a gobernador, David Monreal, que dijo, ¿sabes qué, maestra? Usted, échele ganas en Guanosco, va a estar respaldada por mí al 100% y la verdad que eso fortalece y eso lo hemos transmitido con todas estas personas y estamos en esa encomienda de trabajar, en esa encomienda de lograr que estas oportunidades lleguen a nuestro municipio y aprovecharlas. Es triste ver que en Guanosco ni la cultura, estamos totalmente desamparados en ese aspecto. Pero el otro día me comentaba una jovencita de 16 años y me decía, maestra, cuando usted llegue a ser la presidenta, nada más quiero pedirle algo. Sí, está bien, a ver, te escucho. Pues mil cosas volaron en mi cabeza, pero me dice, cuando usted ya llegue a ser la presidenta, nada más le voy a pedir una cosa. Deme permiso, de una barda que está a la salida rumbo a Zacatecas, de yo explayar mis ideas, de yo, caramba, mi piel se me enchinaba, yo le decía, claro que sí. Es que falta explotar los talentos. Tenemos tanto talento, usted no se imagina, artistas que saben, ahora sí que conocen y les encanta, pero solo falta impulsarlos y eso es lo que yo quiero. La verdad es que tenemos que rescatar todos esos jóvenes que tenemos en Guanosco, gente, esos jóvenes que la verdad necesitan solo un impulso. Para mí fue algo que me estremeció. Igual es en la cultura, en el canto, en todas las artes. Sí, en canto, hasta en teatro, está en teatro y nada más es cuestión de apoyarlos. En el deporte está totalmente abandonado, necesitamos espacios recreativos para nuestros niños, no tenemos ahí un parque donde ellos puedan salir a disfrutar un poquito de las tardes, salir a caminar. Nuestras calles ahorita que son un desastre ahí en Guanosco, muchas cosas. Dejemos algo para la próxima, maestra, yo le aprecio como siempre que nos haya tomado esta disposición de platicar y compartir un ratito con nosotros, lo haremos, quedan 56 días en adelante, hoy es el cuarto día formalmente de arranque de las campañas. Guanosco tiene la diferencia en toda la región, yo tengo casi 27 años en el ejercicio periodístico y es el único municipio, si usted, que ha tenido al menos, bueno, vamos por la tercera, si Dios quiere, ¿verdad? Porque hay posibilidades, bueno, si logra la confianza la maestra Adriana, la tercera, alcaldesa, cosa que no se ve en todos los municipios, hay esa costumbre y esa voluntad y creo que es bueno, ¿no? Muestra que la gente ubique la cuestión del género y se le dé oportunidades a las mujeres de gobernar. Claro que sí, nosotros estamos en toda, en esa creencia de apoyar a las mujeres porque tenemos grandes mujeres luchadoras y que la verdad a mí me enorgullece que se acercan conmigo y me dicen, maestra, nosotros queremos hacer esto y la verdad nos agrada mucho que sea una mujer y eso es muy importante. No sé si tenga la oportunidad de presentar mi planilla, ya o sea, me dice, claro que sí. Miren, les voy a presentar la planilla para que ustedes vayan conociendo nuestros compañeros. Como mi suplente está la maestra Eliazar Barajas Pérez, todos la conocen como la maestra Chala, ella es mi suplente. Candidato a síndico, bueno, está aquí con nosotros el señor Juan Ruiz González, su suplente es Víctor Manuel Candelario Peredia, él es de la Ciénaga de abajo, es un joven muy trabajador, muy servicial, tenemos como primera regidora una joven, Zayda Lizeth García Lara, ella es de ahí de la cabecera, es una estudiante de derecho, su suplente es una jovencita muy trabajadora, ella es Pilar Chávez Pulido, ella es de aquí de Rancho Nuevo, tenemos también al profe Rafael Rentería Esparza, también está con nosotros, su suplente es Oscar Rentería Esparza, que él es de Sollates, y también tenemos a nuestra siguiente regidora, que es Fátima Monserrat Vélez, ella es de La Palma, es una mujer muy trabajadora, muy luchona, es muy líder también, y su suplente es Geraldine Hernández Bedoy, que es de la comunidad de Arellanos, el siguiente regidor, y lo voy a decir bien porque lo me regaña, es Omar Alejandro Rodríguez Cerna, todos lo conocemos ahí, Omar es muy conocido y muy querido por nosotros, porque es una persona muy luchadora, es una persona que brinda mucha labor social, es emprendedor, y su suplente es David Sánchez Gómez, que él es una persona, un joven también, que está dentro del, es de la comunidad de Moraleños y tiene su empacadora de pescado, entonces es gente, ustedes ya pudieron constatar que es gente trabajadora, gente que le está apostando a este cambio, es un orgullo, ¿verdad? Oiga, pues qué bonito, ya los conoceremos más de cerca, o sea, ahí dice, de Ramírez, dice, vamos maestra, apoyemos la mejor opción para nuestro pueblo, todos con usted, vamos por buen camino, saludo a Gris Casillas, que nos está viendo, Natalia Jiménez insiste, dice, la gente de izquierda, presente en Moreno, una felicitación al señor Juan Ruiz, por estar incluido en la línea de servicio al pueblo, Doña García, dice, vamos a echarle ganas, sin duda, la mejor opción, Adriana Velasco Reyes, Enrique Quiroz, te saludo amigo, Francisco García, dice, creo que está muy bien preparada la maestra Adriana Uru, para adelante, Lisbeth Vizcaíno, dice, saludos también, para nuestro síndico Juan Ruiz, Nayeli García, dice, vamos, futura presidenta Martín Hernández, nos está viendo, Beto Sán, dice, saludos a Juan y a la maestra, grandes amigos, Gemma Gómez, vamos por, vamos mi presidenta, dice ahí, y bueno, Ramiro Chávez, y toda la gente que amablemente, Carla Valenzuela y demás, que nos están siguiendo, pues, en este momento. Es un ejercicio particular que estamos haciendo, pequeñas cápsulas, para que usted conozca precisamente a quienes aspiran hoy a dirigir los destinos de municipios tan importantes como este, que es pequeño, pero es muy significativo, como es el caso de Guanusco. Guanusco será muy pronto, fíjese la diferencia en todo lo demás, contarán con una estatua, contará con un monumento que un particular promueve en apoyo de repente con los gobiernos estatales y municipales, pero podrá ser la diferencia y verá usted que por ello no hay nada que no sea trascendente como el caso de hoy que platicamos. Agradecido, maestra, por su acompañamiento y nos vemos pronto. Gracias, muy amable por atendernos, muchísimas gracias. Y aquí estaremos, muy continuamente. Juan Ramírez, Juan Ruiz, perdón, te saludo también. Gracias por acompañarnos. Gracias, aquí estaremos, saludos a todas las personas de las comunidades lejanas, San Rafael, Loma Larga, La Higuera y todos aquellos tres palos de nuestro bello municipio. Así es, y gracias a usted principalmente que nos da ese chance y esa oportunidad de llegar con este ejercicio informativo, ¿no? Nos place muchísimo el poder compartir con usted esta y otras experiencias. Hoy hablamos de Morena y hablamos de Adriana Velasco, en el caso de Buenusco, pero pronto tendremos otras expresiones. Como siempre, es un gustazo saludable. Que esté muy bien, le digo yo a usted, y nos encontramos en la próxima. Serviduro a ustedes, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Alívaro. Hasta luego, pásenla bien. La voz, el licenciado José Juan Llamas Alívaro. El licenciado José Juan Llamas Alívaro.